Hoy la gira Movistar Megacrax presente en Adra, en la gira por Andalucía, divirtiendo a los niños de Adra con los cracks interistas. Hablamos con uno de ellos, tenemos aquí a Solano. Solano, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, aquí disfrutando con los chavales, pasando un buen rato, pero sobre todo que ellos lo pasen bien y que disfruten. Hoy tú muy protagonista, estás por tu tierra y te conocen, ¿eh? Sí, bueno, siempre he venido aquí a Andalucía, siempre es bonito y, bueno, como te he dicho, antes que lo pasen bien, que se diviertan mucho y que pasen una gran mañana. La felicidad de los niños cuando lo ven y pueden compartir con vosotros este rato no tiene precio, ¿eh? Sí, está claro que ellos tienen cada uno su ídolo y, bueno, siempre sacar una sonrisa a esos niños y que lo puedan pasar bien, siempre está claro que hacemos todo lo posible para que lo pasen bien. Sobre todo vuestra implicación, la gente se da cuenta que vosotros sois humanos, no sois los que ven solo por la televisión. Sí, está claro que nosotros, estas cosas para que los niños te muestren cercanos a ellos y que puedan sacarle una sonrisa y yo creo que es muy importante tanto para nosotros como para ellos también. Nos sirve también para evadirnos un poco de la competición, la dura competición que estamos viviendo este año como Vistar Inter. Sí, está claro que estos días son para desconectar un poco, creo que ahora tenemos unos días de vacaciones, estamos aquí ahora en la gira Megacraft disfrutando y siempre para volver a la competición con más fuerza, siempre es bueno un par de días desconectar un poco. Pues nada, a desconectar en los próximos días porque ahora los niños se están esperando, a seguir jugando ahí con ellos, Solano, gracias. Ahí lo tenemos, nuestros protagonistas, Solano y los niños, mira cómo se lo están pasando.